La comunidad de corregimiento de Capulganá viene pavimentando las diferentes calles de esta población en cabeza de la Junta de Acción Comunal en un trabajo comunitario y mancomunado entre la comunidad y los diferentes entes que se encuentran en este corregimiento turístico del municipio de Acandí. Esta obra va en concreto rígido. De igual manera se están haciendo otras obras comunitarias en este corregimiento como la Escuela del 15 de Mayo, un sector que necesitaba estas aulas educativas y que hoy también se encuentran en construcción a través de un trabajo comunitario encabezado por la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Capulganá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!